Hola, amigas y amigos de Hablemos Tech. Les saludo a su amigo Christopher Brooks. Y hoy en Hablemos Tech, en nuestra sección de rumores, vamos a estar hablando acerca de los rumores del iPhone 14. Exactamente. Y es que al día de hoy, a unos días antes de presentarse el iPhone 13, ya tenemos rumores acerca del iPhone 14 que va a ser lanzado en el año 2022. Antes de continuar con este video, quisiera pedirte que si por favor te suscribes a mi canal, me dejas un like y activas la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo contenido como este. Continuemos con el video. Rumores del iPhone 14, incluso antes de la presentación del iPhone 13. Y es que John Prosser, un YouTuber que siempre nos está trayendo rumores, que hasta el momento ha sido bien acertado en los rumores de productos anteriores de parte de la compañía Apple. Ayer nos trajo un rumor acerca del diseño final, lo que podría ser el diseño final del iPhone 14 a lanzarse en el año 2022. Y me pareció bien importante esta noticia, no solamente porque en las últimas 24 horas ha tenido la atención del público en general, sino que la manera en que este YouTuber nos dio esta noticia fue como que un poco brillante. Al punto de que nos dio la oportunidad de hacer videos y fotografías en realidad aumentada en 3D con nuestro dispositivo para poder ver el dispositivo de manera más apreciable. Así que me pareció bien interesante esta noticia y quiero hoy compartirla con cada uno de ustedes. Y la noticia nos indica que este dispositivo iPhone 2014, si es que se va a llamar de esta manera, es inspirado en el diseño del iPhone 4, con bordes siempre cuadrados, con botones redondos. Y se parece mucho, de manera que este dispositivo, según John Prosser, y los aliados o los amigos que él tiene dentro de la compañía Apple, que todo el tiempo le están dando o filtrando la información de los productos que van a ser lanzados, aseguran que este dispositivo va a ser más grueso que los dispositivos que tenemos hoy en el mercado por parte de la compañía Apple. Y más grueso significa que este dispositivo va a tener mejor batería, mejor batería. John Prosser nos aseguró o nos corrigió diciendo que el dispositivo que él vio en las fotografías que él recibió fue el dispositivo 14 Pro Max de la generación 14 de iPhones a lanzarse en el año 2022. Pero que él cree o piensa que los dispositivos no Pro, los dispositivos normales, van a todavía seguir teniendo notch y van a seguir teniendo la misma construcción de aluminio. Pero que los dispositivos Pro en este año 2022 van a tener un chasis o unos bordes de titanio, que comparado con el material que ellos están usando ahora mismo en sus dispositivos Pro, el titanio es más ligero que el material que ellos están usando ahorita mismo. Lo que significa que si ellos me están dando un poco más de grosor para poder ocultar la protuberancia de las cámaras y poner un poco más de batería, quizás por el hecho de que Titanium es más ligero, eso compensaría un poco el hecho de que el dispositivo no sea más pesado de lo que ahora mismo es en nuestras manos. Yo personalmente aprecio el hecho de que Apple nos dé más batería en sus dispositivos móviles porque ustedes específicamente saben que no siempre ha sido el punto fuerte para Apple en sus baterías. Siempre el apartado de la batería ha sido esa parte donde ellos nos dan menos o... Bueno, en fin, ustedes saben muy bien la historia. Los bordes de Titanium y algo que me gusta en las renderes que John Prosser nos dejó es como incluso los botones de subir y bajar volumen están inspirados en el dispositivo iPhone 4 que fue lanzado en muchas generaciones anteriores. Y es que Apple no solamente está haciendo esto con sus dispositivos celulares, pero si ustedes ven como Apple trajo de regreso los colores en las iMacs y los colores y los diseños bastante parecidos a colores de generaciones muy anteriores que ellos tuvieron con sus equipos computadores. En la parte frontal es una de las partes que más me gusta de este diseño porque por fin vemos que Apple aparentemente quiere deshacerse del notch. Esta tecnología del notch es la tecnología que guarda toda la tecnología del Face ID, pero es una tecnología que las otras compañías ya renunciaron a ella aproximadamente hace tres años y Apple todavía sigue teniéndola y aparentemente va a seguir en el iPhone 13 a lanzarse la próxima semana. Así que por esa parte, la parte frontal me gusta. John Prosser nos decía que todavía la tecnología del Face ID va a existir, pero va a ser ocultada debajo de la pantalla. Pero la cámara va a ser una cámara hole punch display o un hoyo en la pantalla para poner la cámara. Esta cámara no va a ser oculta completamente debajo de la pantalla porque hasta el momento esta es una tecnología muy joven y ya sabemos que ocultar la cámara debajo de la pantalla completamente no nos da las mejores fotografías en un dispositivo o en nuestra cámara frontal. Así que yo creo que todavía Apple no va a apostar por eso, pero el hecho de que va a darnos un hole punch display, creo que lo debieron haber hecho mucho tiempo atrás y pues me gusta cómo se mira toda la pantalla plana con un hole punch display en el dispositivo que ellos están diciendo que va a ser el iPhone 14. En cuanto al aligning, va siempre a seguir en la parte inferior del dispositivo para cargar el dispositivo. John Prosser dijo que solamente miró el diseño exterior, que no tiene ninguna información de lo que va a traer las cámaras, de lo que va a ser el interno del dispositivo, sino que solamente vio el diseño y por ahora pues como digo es muy temprano para comenzar a hablar de confirmaciones y todo ese tipo de cosas, pero esta noticia me pareció interesante. Otros canales sugieren, espérate al iPhone 14. Entonces mi sugerencia es disfruta lo que ahorita mismo esté en el mercado. Disfruta también de los rumores para que pues esa es la tecnología. La tecnología siempre avanza y recuerda que empresas como Apple, ellos empiezan a planear su próxima generación de dispositivo con mucho tiempo de anticipación, con un año de anticipación quizás para las próximas generaciones de dispositivos. Y esa es la razón quizás por la que siempre miramos rumores como esto, incluso un año antes de su lanzamiento. Así que este fue Christopher Brooks y gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si te gustó este video, una vez más te digo suscríbete y nos vemos la próxima.